Este es un nuevo 2014 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Aire acondicionado, rejilla para equipaje y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.